Tu dices que no soy guapo, no te lo puedo negar Porque el otro día contigo yo no me quise bajar Si sacas una escopeta no vayas a disparar Porque yo salgo corriendo sin que tengas que tirar Yo no soy guapo señores, yo no soy guapo Yo no soy guapo señores, yo no soy guapo Yo no me fajo contigo porque acabé de almorzar Pero tampoco me fajo porque me van a empangar El que es seguida de guapo siempre tiene que pelear Y yo que no digo nada no me tengo que bajar Yo no soy guapo señores, yo no soy guapo Yo no soy guapo señores, yo no soy guapo 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 A mi pelear no me gusta, yo no soy guapo Guapo, yo no soy que va, que va, yo no soy guapo Los míos son los pollitos, el vacío ni unos tragos Yo no soy guapo, olvídate de ese caso Yo no soy guapo Yo no soy guapo Yo no soy guapo Yo no soy guapo Eso ya pasó de moda Yo no soy guapo Oye bien este consejo Yo no soy guapo Para que llegues a viejo Yo no soy guapo Y yo no, 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 no soy guapo Y yo no, 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 no soy guapo Yo no soy guapo Porque no creo en la guerra, muy amor Yo no soy guapo 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 Yo soy un tipo tranquilo Yo no soy guapo Guapo Yo no soy que va, que va Yo no soy guapo 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 Yo no soy guapo